Hace mucho tiempo, la Tierra nos entregó un pedazo de su pasión. Solo puso una condición. Aprovechadla. Ponedla en todo aquello que hagáis. Del mismo modo que hice yo con los montes. Con el sol. El mar. El aire. Pasión en nuestras tradiciones. Nuestra cultura. Nuestro arte. Pasión para llegar más lejos. Para innovar. Pasión en aprender. En convivir con nuestro entorno. En vivir. Hace ya mucho tiempo hicimos una promesa a la Tierra. Nuestra comunidad siempre compartirá esa pasión. Porque es la pasión la que nos une. Som comunidad. Som comunidad. Generalitat.